muy buenos días amables radio escucha debatero digital viendo ayer la locución del presidente de la república me parece que es muy buena intención primero el pueblo estaba pidiendo que se revisen las asignaciones que se le dan a los partidos políticos y que haga mayor control en lo mismo y el presidente accedió a ese llamado la otra cosa que dijo fue que va a donar su salario muy bien señor presidente pero mientras usted se deprende de eso hay funcionarios que se están aumentando el salario de forma de proporcional sin mirar la crisis que está atravesando la república dominicana ellos están accediendo a subirse los salarios si hay autoridad debe ser para todo y usted debe tomar en cuenta que si usted está haciendo ese sacrificio también sus funcionarios tienen que hacerlo y no ponerse aumento de salario sin ninguna motivación el discurso fue corto pero muy contundente lo que la gente estaba esperando el presidente ha demostrado que va por buen camino que quiere hacer la cosa bien mientras tanto algunos funcionarios se le ha revuelto la mente y quieren hacer del estado lo que le da la gana debe tomar en cuenta señor presidente el llamado de la la gente a la autoridad pero una autoridad que debe ser para todo no podemos hacer lo mismo que se estaba haciendo en gobierno pasado donde los funcionarios hacían lo que le daba la gana sin ningún régimen de consecuencia si usted está poniendo el ejemplo el ejemplo debe ser para todo señor presidente escuche lo que el pueblo está pensando de su funcionario y tome las mejores decisiones estamos entre una crisis tremenda donde todo el mundo tiene que sacrificarse para poder salir de este hoyo que está afectando a la familia dominicana mientras algunos funcionarios se aumentan los sueldos hay otro de la población llana que está pasando la mil y una señor presidente en su mano está de seguir enderezando el país donde cada quien hacía lo que le daba la gana donde el país estaba como chivo sin ley donde no había régimen de consecuencia para nada a usted le toca tomar las decisiones que le convengan al país ya llegó el momento de que un presidente esté poniendo la los oídos en la voz del pueblo hasta el momento se está trabajando bien y solamente hay que corregir de algunos funcionarios que se le ha revoltado de gusanito y quieren pecar en más revueltos poniendo entre dichos su gobierno que ha comenzado muy bien usted debe tomar la medida para que todo el mundo se ajuste a esa a esa idea que usted tiene de un gobierno autero pero para todo el presidente no puede sacrificarse solo debe ser un ejercicio de todos los funcionarios y que y que la gente estará vigilando para ver qué sucede en la república dominicana